Oiga señora, a mí no me hable de dinero Pues como pobre ni tengo ni necesito Acostumbrado estoy a hacer lo que yo quiero Vivo muy bueno sin fijarme las de rico Y me conocen por loco y aventurero No me interesa demostrar como es que vivo Ya estoy cansado de la gente presumida Y será por eso que me he vuelto tan sincero Yo soy graduado en la experiencia de la vida Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena es porque va vacía A estas alturas que no me vengan con cuento Ya ni los culpos si de mí quieren hablar Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad de mi vivir Les aseguro que no vuelven a dormir Yo no soy de esos que por comprar amistad Van por el mundo dedicándose a mentir Soy de los buenos y yo no hablo por hablar Podrán mirarme pero no llegan aquí Ya estoy cansado de la gente presumida Y será por eso que me he vuelto tan sincero Yo soy graduado en la experiencia de la vida Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena es porque va vacía A estas alturas que no me vengan con cuento Ya ni los culpos si de mí quieren hablar Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad de mi vivir Les aseguro que no vuelven a dormir Yo no soy de esos que por comprar amistad Van por el mundo dedicándose a mentir Soy de los buenos y yo no hablo por hablar Podrán mirarme pero no Pero no llegan aquí ¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías Cada día cuando me juraste que me amabas Y que Dios nunca separaría nuestras vidas ¿Qué nos pasó? Es triste ver como el amor que yo sentí Se va muriendo al pasar los días con tu despedida Si fue tu decisión terminar con este amor Entonces vete Ya no quiero más tu amor Te lo dejaré a mi suerte Si esa fue tu decisión Alejarte para siempre Aunque duela el corazón Mi cura será el alcohol Pa' olvidarme de ella Si te di todo de mí Para que fueras feliz Y hasta el mundo me enfrenté Cuando hablaron mal de ti Y ahora me pagas así Alejándote de mí Si ya no te importo Entonces vete Jason Jiménez Con el corazón Giorgi Parra Giorgi Parra Salvaje Salvaje Pero vete Si te di todo de mí Para que fueras feliz Y hasta el mundo me enfrenté Cuando hablaron mal de ti Y ahora me pagas así Y ahora me pagas así Alejándote de mí No te importó Entonces vete Yo, yo quiero ser un gran artista Componer Cantar Conocer el mundo Y con la ayuda de Dios Sé que lo lograré Con el corazón Que vienen a decirme a mí Que quieren criticarme Comprendan Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme Es muy fácil difamar Sin importarles nada Solo les interesa hablar Cuando no saben nada Si hubieran visto Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué Y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla Y les molesta Y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Es que se mueren Más de envidia Que de cáncer Jason Jiménez Con el corazón Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar Dejen la maricada Dejen la maricada Porque en vez de ponerse a hablar No ocupan bien su tiempo Ya no puede un pobre progresar Les causa sufrimiento Que si llegué muy tarde ayer O si me emborraché Que si algo caro Me compré Fue que me lo robé Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué Y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla Y les molesta Y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Están desasustados Pero no saben Todas las que me he comido Algunos dicen que yo soy un presumido Yo los entiendo Y sé que hay muchos ofendidos Y me vale madre Más de diez años Y conmigo no han podido Aventurero envilletado Soy bendecido Soy el más joven Soy el más joven Y parecen hijos míos Que sigan hablando Yo aquí facturando Los perros ladrando Y la cuenta llenando Y pa' que les duela Ay Yo sigo cantando Ya me cansé De callarles la boca Soy el originario Usted es una copia Tampoco me importa Si están ofendidos Camino de frente Yo sigo en lo mío ¿De dónde es que sale? Tanto mal parido Jason Jiménez Con el corazón Que sigan hablando Yo aquí facturando Los perros ladrando Y la cuenta llenando Y pa' que les duela Ay Yo sigo cantando Ya me cansé De callarles la boca Soy el original Y usted es una copia Tampoco me importa Si están ofendidos Camino de frente Yo sigo en lo mío ¿De dónde es que sale? Tanto mal parido Y esto es con mucho cariño Pa' todo el que le duele Ver un pobre Progresando en la vida Jason Jiménez Camino de frente Yo sigo en lo mío ¿De dónde es que sale? Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas Vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo Preparado y yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón Que pesar que decides Que acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio Todo, todo Todo lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez Alzate Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Mi venganza Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo Preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón Que pesar que decidiste Acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio Todo, todo, todo Todo lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón Papá Con el corazón Con el corazón Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que les tengo Preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón De que estar De que decidiste Acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio Todo, todo Todo lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay, ay! ¡Así! Que me traigan Guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado Te bebé Te bebé Que me traigan Guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos Sentimientos Que quiero que me quieran Que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Me digo mentira Me digo mentiras Y lo peor Me las creo Que tonto Que tonto fui Yo no puedo creer Que te vayas de mi vida Que te vayas de mi vida Yo no puedo creer Que era toda una mentira Cuanto me duele despertar Y tenerlo que aceptar Que tonto Que tonto soy Que tonto soy Te miro al espejo Sin poder disimular Sin poder disimular Que tonto fui Yo no puedo creer Que te vayas de mi vida Yo no puedo creer Que era toda una mentira Cuanto me duele despertar Y tenerlo que aceptar Que tonto soy Yo no puedo creer Que te vayas de mi vida Yo no puedo creer Que era toda una mentira Cuanto me duele despertar Y tenerlo que aceptar No te vuelvo a molestar Que tonto soy Esa foto que subiste ayer A mí me tiene mal Qué rabia me da que estés con él Ya no me vuelvo a enamorar Por eso estoy soltero Hago lo que quiero Dicen que soy un bohemio Pero solo es mejor Sigo siendo un parrandero De caballo y sombrero Y todo lo que gano Me lo gasto en alcohol Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa Al que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa Al que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez Estoy como prendido Ya me siento borracho Ya se me está olvidando Que me puso los cachos Y que traiga más botellas Quiero olvidarme de ella Y que fuera la más buena Pa' ponerme a perder Y por eso estoy soltero Hago lo que quiero Dicen que soy un bohemio Pero solo es mejor Sigo siendo un parrandero De caballo y sombrero Y todo lo que gano Me lo gasto en alcohol Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa Al que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa Al que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez Ah, qué lástima que se acabó Sí que tenía razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar Mi camper Ay, por favor ha tenido Ay, por favor ha tenido Sí que tenía razón cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar No lo puedo creer y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza, ves, pero algo sí te puedo asegurar No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Y pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Jason Jiménez, con el corazón Tenía razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Oiga señora, a mí no me hable de dinero Pues como pobre ni tengo ni necesito Acostumbrado estoy a hacer lo que yo quiero Vivo muy bueno sin picármelas de rico Y me conocen por loco y aventurero No me interesa demostrar cómo es que vivo Ya estoy cansado de la gente presumida Será por eso que me he vuelto tan sincero Yo soy graduado en la experiencia de la vida Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena es porque va vacía A estas alturas que no me vengan con cuento Ya ni los culpos si de mí quieren hablar Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad de mi vivir Les aseguro que no vuelven a dormir Yo no soy de esos que por comprar amistad Van por el mundo dedicándose a mentir Soy de los buenos y yo no hablo por hablar Podrán mirarme pero no llegan aquí Oiganos César García Pablo Salazar Y Alberto Alarcón Jason Jiménez Con el corazón Ya estoy cansado de la gente presumida Será por eso que me he vuelto tan sincero Yo soy graduado en la experiencia de la vida Trabajé duro pa' comprarme lo que tengo Si la carreta suena es porque va vacía A estas alturas que no me vengan con cuento Ya ni los culpos si de mí quieren hablar Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar Si les contara la verdad de mi vivir Les aseguro que no vuelven a dormir Yo no soy de esos que por comprar amistad Van por el mundo dedicándose a mentir Soy de los buenos y yo no hablo por hablar Podrán mirarme pero no Pero no llegan aquí ¿Qué pasó con aquella promesa que me hacías Cada día cuando me juraste que me amabas Y que Dios nunca separaría nuestras vidas ¿Qué nos pasó? Es triste ver como el amor que yo sentí Se va muriendo al pasar los días con tu despedida Si fue tu decisión terminar con este amor Entonces vete Ya no quiero más tu amor Te lo dejaré a mi suerte Si esa fue tu decisión Alejarte para siempre Aunque duela el corazón Mi cura será el alcohol Olvidarme de ella Si te di todo de mí Para que fueras feliz Y hasta el mundo me enfrenté Cuando hablaron mal de ti Y ahora me pagas así Alejándote de mí Si ya no te importó Entonces vete Jason Jiménez Con el corazón Y ahora me pagas así Alejándote de mí Salvaje Pero vete Si te di todo de mí Para que fueras feliz Y hasta el mundo me enfrenté Cuando hablaron mal de ti Y ahora me pagas así Y ahora me pagas así Alejándote de mí Si ya no te importó Si te di todo de mí Para que fueras feliz Y hasta el mundo me enfrenté Cuando hablaron mal de ti Y ahora me pagas así Y ahora me pagas así Alejándote de mí Si ya no te importó Entonces vete Entonces vete Y ahora me pagas así Y ahora me pagas así Y ahora me pagas así ¡Suscríbete! 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 Gracias.